Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. No es ningún secreto que a lo largo de la historia de la Fórmula 1 los dominios han sido grandes protagonistas. Sin ir más lejos, desde el inicio del siglo XXI nos encontramos con el binomio Schumacher-Ferrari, el Vettel-Redbull, el Hamilton-Mercedes y ahora es de nuevo Redbull la que impone su ley con Verstappen al volante. Son más comunes los años de dominación que los igualados. Lamentablemente, 2021 podríamos decir que es una excepción. Con la nueva reglamentación activa, con hándicaps y techos presupuestarios, además de una estabilidad reglamentaria que tendremos mínimo hasta 2026, lo normal sería que esta superioridad que vemos hoy en día por parte del equipo de la vida energética sea muy difícil de mantener mucho más que las anteriores etapas dominadoras de los que hemos citado, por ejemplo la de Schumacher con Ferrari, la de Vettel con Redbull o la de Hamilton con Mercedes. Vienen, si no a erradicar esos dominios, a que sean extraños y poco duraderos. Tampoco es ningún secreto que durante esos espacios de tiempo el equipo superior no puede ser limitado de forma exagerada, ya que sería un escándalo e ir en contra del ADN de la Fórmula 1, perjudicando al equipo que mejor trabajo ha realizado. Pero sí, como quien no quiere la cosa, así a lo disimulado, apellizcos de monja, la FIA y la Fórmula 1 públicamente, hay que respetar y felicitarlos por su trabajo, pero uy, para 2012 vetado los difusores soplados, el pilar de aquella Red Bull, uy, en 2020 vetamos el Party Mode y para 2021 el Dash, innovaciones que exprimía Mercedes. Ahora le toca el turno de sufrirlo a Red Bull no directa, pero sí indirectamente con decisiones que casualmente beneficiarles no les benefician, aunque luego pueda cambiar o no a grosso modo el resultado final, como ocurrió en los anteriores casos mencionados. Por lo pronto, a partir del Gran Premio de Gran Bretaña tuvimos un extraño cambio de neumáticos a mitad de temporada, así de repente aludiendo a la seguridad. Esgrimían que se habían sorprendido con cuán rápidos eran los coches desde 2023, cuando no habíamos tenido ni un solo pinchazo o problema con la integridad de las gomas durante el año. Iba a perjudicar, al menos sobre el papel, antes de que se implementaran, eso se estaba especulando claramente a Red Bull y a beneficiar a otras escuderías. Pero a la hora de la verdad, todo ha seguido de forma muy similar, aunque no ha dejado de parecer en ningún momento desde fuera un intento de agitar el avispero por parte de la FIA y de la Fórmula 1. Mira, como la temporada está siendo monótona, hay una clara dominación por el liderato y la gente está ya un poco cansada de ver siempre lo mismo todos los fines de semana. Vamos a introducirlos y a ver qué pasa. El problema es que desde entonces la superioridad, por lo visto en Hungría y Spa, puede haberse no reducido, sino ampliado incluso los domingos. Se les puede haber venido en contra ese intento de palo a la rueda disimulado. Y al ver que no ha funcionado, tenemos un nuevo capítulo. Automotor & Sport reporta que la FIA y Fórmula 1 están considerando seriamente prohibir el DRS en las clasificaciones y entrenamientos libres, dejando su uso única y exclusivamente para las carreras. Y es que mira tú por dónde, qué casualidades de la vida lleva este sistema 12 años entre nosotros y justo ahora en 2023, donde Red Bull tiene una superioridad, siendo el DRS uno de los elementos diferenciales donde logran una ventaja respecto al resto, es bien conocida. La extrema eficiencia que obtienen cada vez que abren ese alerón trasero debido a lo bien que trabaja en armonía los elementos aerodinámicos y suspensión para crear una menor resistencia cuando se activa, por ende, ganando una mayor velocidad en recta y décimas tiempo por vuelta. Ha sido como una de sus ventajas más mediáticas, algo que los demás están tratando de replicar en estos últimos grandes premios y lo seguirán haciendo después del parón verano. Pues justo ahora, 12 años después de su implantación, cuando Red Bull tiene una ventaja generalizada y una ventaja particular en este elemento, pues da la casualidad de que han pensado, ¿y si lo prohibimos? Bueno, es más claro agua, es un intento disimulado de poner un palo en la rueda de Red Bull y reducir, aunque sea un mínimo, su superioridad, aunque sea ver unas clasificaciones más jugosas por el liderato. Que yo no discuto, ese es otro tema, completamente otro debate, completamente aparte de si la propuesta está bien o mal. Como decimos, se introdujo en 2011 para facilitar unos adelantamientos que por la evolución aerodinámica se vean vuelto casi imposibles y, por ende, tener un mayor espectáculo en las carreras. Esa es su finalidad, no abrirlo durante entrenamientos libres y clasificación. Eso ni se creó ni está, aunque por la libertad que hay, dejen abrirlo en las zonas delimitadas para ganar una ventaja en esas sesiones, sino para facilitar los adelantamientos el domingo. Incluso es que al inicio se hacía libremente por todo el circuito, no solamente en las zonas delimitadas podías abrirlo en entrenamientos libres y clasificación. A mi modo de ver, siempre debió ser así, única y exclusivamente para los domingos, para facilitar los adelantamientos que su cometido, para nada más. Pero si no lo has hecho en 12 años, ahora no tiene ningún sentido. Bueno, sí, porque indirectamente buscas limitar una de las ventajas que tiene Red Bull. No han dado una fecha concreta de si se intentaría imponer para esta parte final de la temporada o ya de cara a 2024, pero es algo que ya estaría encima de la mesa. Y me parece una extrema, una absurdez supita, porque es una ventaja localizada, de sobra es por todos conocida, pero ni mucho menos la causa de la superioridad de Red Bull. Porque cuando más fuertes están siendo, y es que esto hace mucha gracia, sí, mucha localización en el DRS, en prohibir el DRS, en historias con el DRS, pero cuando más competitivo es el RB19, es en carrera, son los domingos. En Hungría, por ejemplo, Hamilton se llevó la pole, en Spa, alternativas pudieron arrebatarse la Verstappen, tanto el viernes como el sábado, pero en carrera, en el largo plazo, con tangues llenos, cuando el DRS no está activo constantemente y no obtienen esa ventaja que tienen, y que es verdad que tienen, es cuando sacan 3-4 décimas al resto con facilidad, más aún de las que pueden sacar el sábado en clasificación cuando activan el DRS. Por mucho que esto hubiera estado prohibido o no, no cambiaría el resultado final, porque la superioridad es demasiado grande los domingos y obviamente no es el DRS la naturaleza de la misma. Tristemente, si Verstappen hubiera salido en lugar de sexto último el pasado domingo del Gran Premio de Bélgica, habría conseguido ganar igualmente, igual que ganó también Hamilton en aquel Gran Premio de Brasil 2021. ¿Por qué? Porque obviamente hay una gran superioridad máquina más piloto. Que logres con esto, que Red Bull no sume todas las poles de aquí a final de año, no va a cambiar el resultado de las carreras, que es lo que la gente viene a ver. Cambiaría nada y menos la percepción general de monotonía. Es algo que ya sucedía en 2022. El sábado se llevaba la pole Ferrari, pero sabías que el domingo le iban a arrancar las pegatinas por todas partes y el resultado no iba a cambiar. La ventaja del RB19 no está localizada o focalizada en un solo punto, es la armonía del conjunto y lógica. El RB18, el coche de 2022, cuando nació esta nueva regulación técnica, con sus limitaciones primerizas como el sobrepeso, era una base ganadora. Niui lo volvió a hacer, acertó de pleno, a la que todos han o están copiando. Y mientras ellos la perfeccionaron y avanzaron con el RB19, los demás van dando palos de ciego para encontrar su camino. Algunos lo han encontrado, otros lo siguen intentando. Y el camino está siendo copiar a Red Bull. El camino que lleva a la victoria lo seguía desde el principio de 2022 Red Bull. Los demás estaban en caminos alternos. Algunos de esos caminos en un principio podían seguir a Red Bull, como por ejemplo Ferrari. Pero llega un punto en el que claramente se ve que solamente ese camino lleva a la meta. Entonces todos tienen que meterse ahí. Y al meterse ahí estás perdiendo tiempo de desarrollo para adaptarte a otro. Y mientras tanto Red Bull puede seguir avanzando, lo que hace que actualmente todos estén en un escalón por detrás de Red Bull. Y ahora es cuando empieza la verdadera carrera de fondo. Y eso al final se traduce en la diferencia de tiempo que vemos actualmente. No hay ni atisbo de ilegalidad ya no por las investigaciones escrutinios contantes de la FIA, sino por el resto de equipos que es lo que más seguridad da. A día de hoy hay cero sospechas. Y saben perfectamente por lo que es acertaron de lleno de primeras y a día de hoy disfrutan de esa ventaja. Es duro, pero no queda otra. Igual que en las anteriores etapas de dominio con otras escuderías, al resto nos queda más que aplaudirles y trabajar duro para que el año que viene, cuando ya no queden excusas, la cosa cambie siendo rivales directos. Equipos como Mercedes tienen la capacidad más que de sobra para hacerlo, por ejemplo. Teniendo una ventaja de tiempo de desarrollo como la que tienen para poder ponerse a su altura. Y desde fuera, tanto la Fórmula 1 como la FIA, aunque cueste, y nosotros también como aficionados, pues nos toca tener paciencia. Y estas medidas son totalmente ridículas y pueden dejar aún más en evidencia la superioridad que actualmente atesora Red Bull. Simplemente hay que esperar porque tarde o temprano, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1, ese dominio terminará. Y con medidas como los hándicaps y estabilidad reglamentaria como la que tenemos ahora, donde los de detrás tienen más tiempo de desarrollo que los de delante, donde todas van convergiendo en los mismos diseños y muchos secretos para nadie, lo harán más temprano que tarde. Todo lo demás es alterar la competición de forma artificial e ir frontalmente contra el ADN de la Fórmula 1, que verdaderamente es la fusión equipo, máquina y piloto. Y la mejor fusión actual es la del equipo de la bebida energética. Ganas de ver con las evoluciones finales, tras el parón veraneo, como se ordena todo en la parte final de 2023 y se va recortando esa diferencia, como naturalmente debería ser con vistas ya en 2024 y que tengamos ahí una batalla verdadera por el título mundial. Ya sea Mercedes, ya sea McLaren, ya sea Aston Martin, ya sea Ferrari u ojalá que sean todas. Vamos a proseguir con rumores desmentidos. Hace unos pocos días The Telegraph publicó que el contrato de Sergio Pérez tenía una cláusula de rendimiento, la cual si estaba por detrás de 125 puntos de su compañero de equipo, es decir, Max Verstappen, justamente ahora son 125. ¡Qué casualidad! Su sueldo podría ajustarse a la baja, algo que ha salido a desmentir Helmut Marco tajantemente al medio F1 Insider, aprovechando para lavar la reacción del piloto mexicano en las últimas semanas. Tampoco sé de dónde sale, es algo completamente inventado. Los contactos están regulados con precisión, no habrá recortes salariales, solo puedo decirlo una y otra vez. Lideramos el campeonato de pilotos con ambos pilotos y estamos claramente por delante en la clasificación por equipos. En cuanto a Pérez, estamos un poco en crisis, pero ha vuelto a dar un giro en las últimas dos carreras. Verstappen no puede ser batido en este momento, ni por Pérez, ni por ningún piloto. El contrato de Sergio Pérez es cerrado, no, no habrá recorte de salario por diferencial de puntos, sin nada por el estilo, por rendimiento, no. Es algo totalmente inventado, recalcaba. Y recordemos que la fuente es The Telegraph, medio holandés, que ya se inventó lo de Mónaco el año pasado, justo cuando ocurrió el lío Verstappen-Checo en Brasil 2022. Es que fue instantáneo para tratar de justificarlo, como que se la tenía guardada, porque Checo Pérez se estampó a puesta en la clasificación, algo que ninguno de los demás equipos protestó. Incluso Totogul sabe decir, yo ahí no tengo nada que protestar, es que todo parece correcto. Además de que están intentando meter presión sobre su asiento, en los momentos más delicados de Checo durante esta temporada. Parece ver como una guerra abierta en la prensa holandesa contra Sergio, contra el piloto mexicano. Y como después de los últimos dos grandes premios, donde ha remontado el vuelo y ha hecho lo que Red Bull espera de él, no pueden sacar que es lo que les hubiera gustado, rumores e información infundada como esta acerca de su asiento, de que si se va a sentar Richard Olson, Noda, Sargent... El Espíritu Santo tiene que tirar por otra vía. Pero no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Al contrario, esto es bueno que haya ocurrido porque han quedado completamente retratados. Es lo que tiene. Si en lugar de ser un medio serio y objetivo como debería ser supuestamente The Telegraph, que es una de las publicaciones más importantes de los Países bajos, te vendes inventándote noticias para satisfacer a unos o perjudicar a otros, pues quedáis totalmente como lo que sois, prensa basura. Y ya sabíamos, pero sabemos con más certeza a partir de ahora la calaña que hay ahí metida, sabiendo perfectamente que a partir de ahora como mínimo todo lo relacionado de Checo Pérez desde The Telegraph es completamente inventado con objetivos maliciosos secundarios y del resto de informaciones como mínimo hay que dudar de primeras. Este es el nivel que hay hoy en día si se han ganado la imagen que tienen la gente generalmente del periodismo en 2023 y luego se preguntan que por qué eligen ver un canal en YouTube o un podcast en Spotify o un directo de Twitch en lugar de prensa especializada o medios serios, porque generalmente no lo son. Qué vergüenza, vaya retratada. Y terminamos con Carlos Sainz, ya hablamos en el anterior vídeo que era última hora del mercado de pilotos, de nuevo sobre esa información que no para de repetirse una y otra vez, dando más potencial realidad al rumor. Pues bien, en estos últimos días otro medio, AutoAction, en esta ocasión daba por hecho el movimiento, ese mismo movimiento, entre Sainz y Sauber barra Audi. Ya habría firmado un precontrato con ellos para acabar en la estructura suiza en 2025 y que se convertirá en Audi en 2026. Pero Motorsport Italia ha recogido declaraciones del entorno de Carlos Sainz en el que han negado esta información. Cito textualmente, el plan A es Ferrari, el plan B es Ferrari y el plan C también es Ferrari. La prioridad sería para el madrileño renovar su contrato con los italianos. Hay que interpretar como en casi todo, porque obviamente no te va a salir a decir que dando un año y medio de contrato con Ferrari, no, sí, se va a Audi, está firmado el precontrato y dejó yendo la exclusiva, la oficialidad. Todo se va a negar hasta el anuncio oficial, ya sea de renovación o de salida rumbo a una nueva estructura. Lo que me queda más que claro es que algo hay entre Carlos Sainz y Audi. Son demasiadas fuentes en diferentes tempos, además cuadra, termina contrato. Su padre es muy cercano a la marca, András Eide es el CEO y le tiene muy alta estima, lo quiere, es un proyecto potentísimo con el que podría triunfar y el que podría liderar asegurándose un futuro a medio largo plazo en la Fórmula 1, en una estructura que viene a comérselo todo. Ahora, yo tampoco creo que a estas alturas haya firmado nada seguro. ¿Que hay interés mutuo? Sí, que es una opción apetecible para él, segurísimo que sí, que han hablado ya también, que pueden tener alguna especie de acuerdo verbal o de... seguramente también, pero creo que como mínimo esperará entablar conversaciones con Ferrari para ver qué tiene que proponerle. Ferrari va a ser y si no ve una predisposición, una confianza total en él, a la más mínima duda, titubeo que vea si firmará con Audi y eso cada vez parece estar más cerca, también tengo que decir. Y esa tira de Ferrari a finales de la temporada que viene para buscar un futuro mejor individual para él en la Fórmula 1. Pensando en el mismo más que en romanticismos, de si Ferrari, de si tal, y no tardarán mucho en llevarse a cabo esas conversaciones con Ferrari, ya se estarían dando de aquí a final de año y a principios de 2024, Carlos ya ha anunciado que quiere tener tomada una decisión. Antes del comienzo de la temporada 2024, es decir, a principios del mes de marzo, quiere tener un contrato firmado y su futuro asegurado para afrontar la campaña con confianza y tranquilidad. Así que sea lo que sea, no tardaremos en exceso en conocerlo e iremos también descubriendo avances con el paso de las semanas acerca de esas negociaciones a varias bandas que se están llevando a cabo. Y lo bueno para él es eso, es que tiene puertas, tiene muchas puertas, tiene opciones bien abiertas y va a poder elegir. Además, suculentas. Ferrari quiere continuar con él, Audi lo quiere, incluso se ha hablado de que Alpine, con la presuponible llegada de Binotto como team principal, también sería un pilar en su reestructuración. Y también esto secundariamente nos dice algo, que dos de sus exjefes te quieran de vuelta en sus filas, habla de maravilla de ti, de lo que han visto que puedes aportar a un proyecto de Fórmula 1 a pesar de que, pues generalmente al no ser tan explosivo, Carlos Sainz se le haya infravalorado a lo largo de toda su carrera deportiva en la Fórmula 1. Veremos qué decir, mientras tanto en pista, su foco será el poder hacer el mejor trabajo posible para incluso poder obtener mejores condiciones, ya sea en su renovación o en su salida. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de Ftotal Store, la tienda oficial del canal, donde encontraréis el merchandising de vuestra escudería favorita que queráis, camisetas, gorras, polos, con licencia de autenticidad y al mejor precio. Enviamos a todo el mundo, seáis del país de donde seáis, así que por eso ni te preocupes. Tenemos bastantes novedades, acaban de llegar en unidades limitadas la colección de Fernando Alonso con Kimoa, camisetas del propio Fernando Alonso oficiales de Aston Martin, que me la estabais pidiendo, muchísimos polos de Aston Martin, gorras de Checo Pérez, gorras de Mercedes de muchísimos colores que están guapísimas y mucho más, todo lo tenéis por ahí en Ftotal Store. Unidades muy limitadas, así que aprovechar. También en el Indie Instant Game y en el patrocinador del canal, cualquier videojuego que veréis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas, así que echarles un vistazo si os interesa y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego. Vosotros elijáis el que queráis de la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita a final de mes, como siempre se dará a conocer el ganador, así que mucha, mucha suerte de participar. Es que no lo habéis hecho todavía. ¿A qué estáis esperando? Todo por ahí por la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejadme vuestro like y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.